México, México, vamos al grito de guerra 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 Vamos a un mito de guerra Viva México, cabrones Soy mexicano de piel morena Voy a echar lo que traigo aquí en mi linda tierra Ando cargando firme la bandera Y como quiera México es mi vida entera Aquí la fiesta nunca termina Siempre la brindamos con tequila Andamos bien firmes por donde quiera que andamos Nunca la paramos siempre bien tendidos Traigo el sarape impuesto Pa' bajar el frío en este festejo Pa' seguir letando firme al cotorreo Bailando y gritando por lo que se ha hecho Mexicano es independiente Dolores Hidalgo siempre hay un presente Viva México, viva México Viva México, viva México Verde la hierba que fumo tan libre Me siento como independencia Blanco como la pureza de nuevos futuros En busca de puertas Rojo solo me recuerda a tantas personas que ya no están Sangre somos de la tierra Polvo que el aire se lleva Verde, blanco y rojo Un águila de corazón Verde, blanco y rojo Representa mi nación México, México, viva México México, viva México Viva México Viva México